Pese a que este martes Gulnara Borja fue posicionada como nueva rectora de la Universidad de Guayaquil, los miembros del Consejo Universitario se reunieron y desconocieron la designación de la funcionaria. De esta forma, este martes, Gulnara Borja fue posicionada como nueva rectora de la Universidad de Guayaquil en reemplazo de Galo Salcedo, quien fue destituido por la Contraloría General por presuntas irregularidades. Pero la tarde de este mismo martes, el Consejo Universitario se reunió y el procurador de la institución, Rommel Martínez, dio a conocer lo que ahí se resolvió. El Consejo Universitario, como máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil, tuvo conocimiento de la autorrevocatoria emitida dentro del recurso subjetivo planteado por el señor rector y además resolvió sobre crear una comisión para verificar los requisitos de los posibles miembros de la comunidad universitaria que tienen que subrogar al señor rector o reemplazarlo. Y si bien reconocieron que la subrogación del cargo le corresponde a Borja, dijeron que le faltan requisitos. En la Gaceta Oficial del SES ya está una situación en la cual se dice que a ella le faltan unos requisitos. Entonces el Consejo Universitario, por precautelar mismo la vida institucional de la Universidad de Guayaquil, tiene que tomar sus precauciones. Entonces, si vamos a hacer la subrogación, se comprueba que ella tenga todos los requisitos. Y de esta forma desconocieron el nombramiento de la funcionaria. La revocatoria no se encuentra ejecutoriada, pues todavía el señor rector está en el rector actualmente. Marta Navarrete, Telegram Noticias.